Baby first, cliqué el botón para suscribirse abajo. Boot Scoot y Watt. Boot Scoot y Watt. Watt, ¿qué estás haciendo hoy, pequeño Boo? ¡Oh, bien! Estás practicando tu vuelo. ¡Buena suerte! No te preocupes. Pronto lo lograrás, Watt. Watt, 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 Watt. ¡Cuidado, Watt! ¡Estás cayendo! Un trampolín. Buena idea. ¡Buena captura, Boot Scoot! ¿Scoot? ¿Hoot? ¿Scoot? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es suave y es muy divertido abrazarlo. Adivinemos qué es en un juego de adivinanzas. Así que, ¿qué es? Scoot adivina primero. ¡Scoot o Scoot! ¿Es una almohada? No, no es una almohada. Es un juguete que parece animal. What es el siguiente en adivinar. ¿Qué? ¿Es un conejo de peluche? No, las orejas de conejos son largas. Esta cosa tiene orejas pequeñas y redondas. ¡Hoot adivina el último! ¿Osito de peluche? ¡Sí, es un osito de peluche! ¡Fantástica adivinanza, Hoot! Un osito de peluche es suave. Suave. Y divertido de abrazar. Abrazar. Y puede venir en diferentes tamaños. ¡Tamaños! Un oso de peluche tiene nariz larga. Y orejas redondas. ¡Orejas! Se parece mucho a un oso de verdad. ¡Oso! ¿Hay osos reales en su árbol, pequeños búhos? ¡Oh! 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 ¡Revisemos! ¡Oh! 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 Un osito de peluche es genial para jugar. Jugar. Y puedes llevarlo contigo a diferentes lugares. Lugares. Al final del día, es muy agradable ir a dormir con un osito de peluche. ¡Guau! Los ositos de peluche son los mejores. ¿No es así, Hoot Scoot y Wat? Hoot Hoot, yeah. Ha sido maravilloso aprender sobre ositos de peluche juntos. Me pregunto, ¿qué aprenderemos la próxima vez? ¿Sabía que podías hacerlo, Wat? Adiós, pequeños búhos. ¡Guau! 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 Hoot Scoot y Wat! Hoot Scoot y Wat! ¡Guau! 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 Cuidado, Watt. ¡Estás cayendo! Un trampolín. Buena idea. Buena captura, Hood y Scoot. ¿Hoot? ¿Scoot? ¿Qué es eso? Parece una caja. Y está lleno de palabras. Adivinemos qué es. En un juego de adivinanzas. Así que, ¿qué es? Scoot adivina primero. ¿Es un maletín lleno de sopa de letras? No, no es un maletín lleno de sopa de letras. Esta cosa tiene palabras impresas. Watt es el siguiente en adivinar. ¿Es una caja de cereal? No, no es una caja de cereal. Puede contarnos historias. ¡Hoot adivina el último! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Ah... libro? ¿Ah? ¡Sí! ¡Es un libro! ¡Bien adivinado, Hood! Un libro tiene páginas. Páginas. Llenas de palabras. Palabras. Y a veces incluso fotos. Fotos. Un libro puede ser sobre cualquier cosa. Un libro es algo que puedes leer. ¡Leer! Y son para todos. Nos ayudan a aprender. Aprender. ¿Nos pueden enseñar los lugares donde tienen sus libros pequeños búhos? Supongo que no tienen libros en su árbol, ¿verdad, pequeños búhos? ¿Y ustedes, niños en casa, tienen un libro favorito? Un libro puede ser muy delgado. Delgado. O realmente grueso. ¡Grueso! Y un libro es genial para leer junto con tus seres amados. ¡Guau! Los libros son realmente mágicos. ¿No es así, Hoot Scoot y Wat? ¡Hoot Hoot! ¡Bien! Ha sido maravilloso aprender juntos sobre libros. Me pregunto, ¿qué aprenderemos la próxima vez? ¡Ajá, ajá, 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 ajá! Sabía que podías hacerlo, Wat. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Colores. Docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡It's a universe! ¿What? ¿Qué estás haciendo hoy, pequeño búho? ¡Oh, bien! ¡Estás practicando tu vuelo! ¡Buena suerte! ¡No te preocupes! Pronto lo lograrás, Wat. ¡What, what, 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 what? ¡Cuidado, Wat! ¡Estás cayendo! ¡Un trampolín! ¡Buen idea! ¡Buena captura, Hoot y Scoot! ¿Qué es eso? Es un círculo. Y tiene números. Adivinemos qué es. En un juego de adivinanzas. Así que, ¿qué es? Scoot adivina primero. ¿Es una tarta? No, no es una tarta. Esto no es algo que puedan comer. ¿What es el siguiente en adivinar? ¿Es la luna? No, no es la luna. Es algo que puedes colgar en una pared y te puede decir la hora. Hood, adivina el último. ¿Ahm, reloj? Sí, es un reloj. Bien adivinado, Hood. Un reloj nos ayuda a saber qué hora es. ¡Hora! Un reloj puede ser realmente grande. O realmente pequeño. Pequeño. Y los relojes pueden venir en diferentes estilos y formas. Algunos relojes incluso se ven divertidos. Divertidos. Pueden ser divertidos, pequeños Boos. ¿Y ustedes, niños en casa? ¿Conocen el sonido que hacen algunos relojes? Un reloj lleva la cuenta de las horas. ¡Horas! Y los minutos. ¡Minutos! El reloj nos ayuda a despertar por la mañana para poder estar con nuestros seres amados. ¡Guau! Los relojes son bastante especiales. ¿No es así, Hood Scoot y Watt? ¡Hood, Hood! ¡Bien! Ha sido maravilloso aprender juntos sobre relojes. Me pregunto, ¿qué aprenderemos la próxima vez? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Sabía que podías hacerlo, Wood? ¡Adiós, pequeños búhos! ¡Oh! 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 ¡Utskutiwa! 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 ¿What? ¿Qué estás haciendo hoy, pequeño Boo? ¡Oh, bien! Estás practicando tu vuelo. ¡Buena suerte! ¡No te preocupes! ¡Pronto lo lograrás, Wat! ¡Cuidado, Wat! ¡Estás cayendo! ¡Un trampolín! ¡Buena idea! ¡Buena captura, Hoot y Scoot! ¡Ooooh! ¡Oh! 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 ¡Ooooh! ¡Hoot! ¿Scot? ¿What? ¿Qué es eso? Parece una caja. Y es grande. Adivinemos qué es. En un juego de adivinanzas. Así que, ¿qué es? Scoot adivina primero. ¡Scot! ¿Es un regalo? No, no es un regalo. Un regalo tiene un gran moño en él. ¿Qué es el siguiente en adivinar? ¿Qué? ¿Es la punta de un lápiz? No, no es la punta de un lápiz. La punta de un lápiz es mucho más pequeña. ¡Hoot adivina el último! ¿Casa? ¡Sí! ¡Es una casa! ¡Bien adivinado, Hoot! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una casa es donde vivimos. ¡Vivimos! Una casa tiene puerta. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Puerta! ¡Ah! Y una ventana. ¡Ventana! Una casa también tiene techo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Techo! ¡Ah! Dentro de una casa hay habitaciones donde puedes dormir, comer y jugar. ¡Habitaciones! ¿Ustedes también tienen habitaciones en su casa, pequeños búhos? ¡Son divertidos, búhos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ustedes, niños, en casa, ¿cuál es la habitación favorita de su casa? ¡Oh! Una casa puede ser grande. ¡Grande! O pequeña. ¡Ah! ¡Pequeña! Y una casa es donde una familia se siente segura. ¡Guau! Las casas son muy bonitas. ¿No es así, Hoots, Cudiwatt? Ha sido maravilloso aprender sobre las casas juntos. Me pregunto, ¿qué aprenderemos la próxima vez? ¿Sabía que podías hacerlo, Hoots? ¡Adiós, pequeños búhos! ¡Adiós, Pequeños Búhos! Hoots, Cudiwatt, Hoots, Cudiwatt. Los niños son negros. Aprenden con First. Aprenden con First. First, First, First. First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades. Esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFC en las tiendas de aplicaciones. Es Cudiwatt. ¡Scooty, Scoot! ¿Qué están haciendo, Pequeños Búhos? ¿Y dónde está Hoots? ¡Ah, ya veo! Están jugando a las escondidas. ¡Hoot! ¡Scooty, Scoot! ¡Hoot! Jugar a escondidas fue muy divertido, ¿cierto, búhos? Ahora es tiempo de aprender algo. ¿Qué es? Es redondo y es rojo. Juguemos un juego de adivinanzas. Así que, ¿qué es? Scoot, adivina primero. Scooty, Scoot, Toot. ¿Es una pelota? No, no es una pelota. Esto es algo que puedes comer. ¿Qué? Adivina ahora. ¿Es una paleta? No, no es una paleta. Esta comida es mucho más suave que una paleta. Por último, adivina Hoot. ¿Tomate? Sí, es un tomate. ¡Bien adivinado, Hoot! Hoot, hurra. Un tomate es un tipo de comida, como el pan, el queso y las uvas. Ajá, comida. Los tomates crecen en enredadera. Enredadera. O en el piso. Piso. ¿Creen que un tomate es una fruta o una verdura? Scoot. Correcto. Un tomate se considera una fruta y una verdura. Cuando un tomate aún está creciendo, es verde. Y cuando está listo para comer, se pone rojo. Rojo. Un tomate es jugoso. Jugoso. Y se puede convertir en salsa de tomate para espagueti o pizza o catsup. Catsup. El interior es blandito. Blandito. Y realmente delicioso. 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 ¿Qué le dijo el tomate lento al tomate rápido? Haré catsup contigo más tarde. Parece que ustedes, Pugos, necesitan catsup en su tiempo de juego. Hoot, hoot, hoot. Hoot, hoot, hoot. ¡Wow! Los tomates son geniales. ¿No es así, Hoot Scoot? Hoot Scoot. Hoot Scoot. Hoot, hoot, yeah. Hoot, hoot, yeah. Hoot, hoot, yeah. Ha sido maravilloso aprender sobre los tomates juntos. Me pregunto qué aprenderemos la próxima vez. Hoot, 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 yeah. Videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. It's a universe. ¿Qué es eso que están haciendo, pequeños búhos? ¡Hoo! 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 Están jugando con una bellota. ¡Hoo! 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 No se frustren demasiado, pequeños boos. Intenten una vez más. ¡Hoot! ¡Hoot! ¡Hurra! ¡Lo hicieron! ¡Hoot! ¡Scoot! ¡Y what! ¿Qué fue eso, What? ¿Qué es? Adivinemos qué es en un juego de adivinanzas. ¡Scoot! ¡Hoot! Es alto y está saliendo de la tierra. Así que, ¿qué es? ¡Scoot! ¡Adivina primero! ¡Scoot! ¡Scoot! ¿Es una canasta para un partido de básquetbol? No, no es una canasta de básquetbol. Esta cosa crece desde el suelo. ¿What? Adivina ahora. ¿What y what? ¿Es un brócoli? No, un brócoli no es alto. Esta cosa es mucho más grande. ¡Hoot! Adivina ahora. ¿Arbol? ¡Sí! ¡Es un árbol! ¡Bien adivinado, Hoot! ¡Hoot! ¡Hoot! ¡Hurra! ¡Hoot! ¡Hoot! ¡Hurra! ¡Hoot! ¡Hoot! Un árbol es una planta. ¡Planta! Que crece en el suelo. ¡Suelo! Un árbol tiene ramas. ¡Ramas! Y le crecen hojas. Y algunos árboles incluso dan frutos. ¡Ah! ¡Frutos! Un árbol es el hogar de muchos animales. ¡Animales! Niños en casa, ¿pueden adivinar qué animales viven en los árboles? ¡Correcto! Los árboles son el hogar de ustedes, pequeños búhos. ¡Búhos! Hay muchos tipos diferentes de árboles. ¡Árboles! Y la gente se sienta debajo de un árbol para tener algo de sombra en un día calurado. ¡Sombra! ¡Guau! ¡Los árboles son muy especiales! ¿No es así, Hootshootywat? ¡Hoot! 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 ¡Hot! ¡Hoot! 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 Ha sido maravilloso aprender sobre los árboles juntos. Me pregunto, ¿qué aprenderemos la próxima vez? ¡Hooty-bye! 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 ¡Oh! 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 ¡Goodbye! 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 ¡Bye! ¡Good scoody world! ¡Good scoody world! ¡Baby first! ¡Cliquea el botón para suscribirse abajo!